Bienvenidos a el cuarto episodio de The Bloop. Lo que van a ver hoy es una entrevista que me hizo el programa de radio Se Cayó el Sistema en el que hablé sobre cosas muy interesantes. Por ejemplo, cómo trabajar y crecer siendo una segunda marca, cómo aprovechar hoy la oportunidad que existe en este ecosistema al que vivimos regido por estos fucking dispositivos que arman nuestra realidad y sobre todo, cómo destrabar tu mente emprendedora para realmente exponerte, empezar a utilizar estas herramientas y romper el miedo sobre lo que otros opinan de vos. Así que cuéntenos qué opinan sobre eso. Hoy en 2018 tenemos a nuestro invitado Luciano Spinelli, que se autodefine cómo. Contagiador de optimismo, puede seguir su blog, es dueño de una agencia de marketing digital, Bloop Digital, también hace crossfit en Crossfit de voto y dice acá, diario de un emprendedor. Eso mismo. Todo eso hice el perfil de Luciano Spinelli. Me gusta mucho que introduzco a las personas a través del perfil. Bueno, es lo que se me ocurrió por ahora porque este no es mi puerto. Incorpórenlo porque está muy bueno. Y sí, es verdad que en el último tiempo me di cuenta que quería empezar a compartir justamente este camino de emprender, de empujar, de remar en Argentina. Y se me ocurrió que podía ponerle nada a eso, diario, porque hay muchas experiencias que me pasan a mí que le están pasando a otras personas. Y por eso me pareció que compartir todo lo que uno hace y que le gusta es un buen camino. Bueno, y bueno, ¿y cómo estás a pesar de todo? Diez puntos. Muy bien. Listo, escuchame una cosa. No sé si llegaste a escuchar la temática del día de hoy, que estábamos hablando de las marcas Pindonga y Cuchuflito. Creo que es algo que te toca, ¿o no? En realidad lo agarré y medio empezó, pero no tengo idea bien qué es. Bueno, es como que llamaron a las segundas marcas Pindonga y Cuchuflito. No, no es llamaron a las segundas marcas, no. No, Cristina presentando el libro en un acto semi-electoral habló de capitalismo, segundas marcas, Pindonga y Cuchuflito. Uf, sí, Jugar, sí. Total. Y hoy nosotros compartimos una historia de un pizarroncito, no sé cómo se llama eso, donde ponen, no sé, el menú del día en los restaurantes. Total. Que era de un kiosco que decía mes de julio, tipo, es ahora chapá o no chapá, regaló la balucina. Sí, sí, sí. Y yo... Hay carteles muy creativos. Y decía marketing bonaerense, porque el kiosco era de morón. Ok. Pero más o menos por ahí viene tu blog digital. Bueno, tiene que ver con eso y acá saco dos conceptos. Lo primero es, lo que está haciendo ese cartel es crear contenido. Todo lo que hoy nosotros podemos hacer es crear contenido de alguna manera y ese contenido tiene que ser relevante para otros. Siempre y cuando hagamos algo que ayude, inspire o entretenga a otras personas, ese contenido trasciende. Y ese cartel, por ejemplo, todos calculo lo que habrán visto, el de, puede ser gordo y feo. Venía al gimnasio y se hizo lo feo. Todos lo vieron en el momento. Y ese es un cartel y alguien se lo corrió ponerlo y se hizo viral y alguien lo compartió y creó contenido. Entonces, el desafío hoy en día donde justamente el contenido es un commodity porque todos podemos producir y todos estamos con los celulares produciendo contenido constantemente y es tan fácil publicarlo y hacerlo libre para el mundo es que sea relevante, que tenga un contexto, entender a quién le tengo que hablar. Y volviendo con el tema de hoy, los cuchuflitos, yo también trabajo con muchas primeras marcas y muchas segundas marcas. Y acá el consejo que le quisiera dejar a estos cuchuflitos, que son segundas marcas que tienen alguien arriba, es lo que se piensa desde el marketing estratégico. Siempre hay un líder. Está Branca, está Coca-Cola, está McDonald's. Ese líder, por su posición de líder, tiene una falencia. Coca-Cola apunta a todo el mundo y Pepsi que dijo, anímate a más, le habla a los jóvenes. Burger King, ¿qué le hace contra McDonald's? Dice, tengo hamburguesas en serio, lo mismo que hace mostaza, no te comas el verso. ¿Por qué? Porque McDonald's es súper conocido, pero te vende la hamburguesita que no es lo que te vende en la publicidad. ¿Qué hace, no sé, contra Branca? ¿Qué es único? Bueno, el resto de los Fernet tienen que atacar esa posición que no tiene Branca. Eso es lo que le dejaría a los cuchuflitos. A los cuchuflitos, buen consejo. ¿Es un buen consejo? Sí, porque para posicionarse, es como la publicidad de Pepsi, en la que el chico saca las latas de Coca y se para para, esa me parece buenísima y que ejemplifica perfecto lo que vos estás diciendo en cuanto a encontrarle la vuelta, ¿no? Total, porque si le querés competir a una primera marca, en el mismo terreno que la primera marca, vas a perder. Tenés que entender dónde ganarle. Por eso, en el posicionamiento que está logrando, tiene una falencia. Tenés que encontrar ese talón de Aquiles del posicionamiento que logró. Es como el arte marcial que usa la fuerza del contrincante a su favor. Yujitsu, podría ser algo así, sí. No, más o menos. Exactamente, sí, sí, sí. Quizás no para que sea tan letal, pero... No, si podés, sí. Para ganar unos puntos. Como la película de Founder de la historia de McDonald's, como dice él contra sus competidores, cuando estén ahogándose en medio del agua, él agarra una manguera y se las pone en la boca. Eso tendría que ser una competencia. Perfecto. Muy gráfico. Es muy gráfico. Volviendo a Cuchuflito, no sé si ustedes vieron, pero yo me encargué de mirar un montón de memes y decían McDonald's cuando era Cuchuflito y era... Sí, lo vi. Vi Apple cuando era Cuchuflito y era tipo un Atari en el 93. Es mortal. Ahora se hizo muy famoso también la foto de Chef Bezos, el fundador de Amazon, que él está en una computadora, así como acá, escrito Chef Bezos en la pared. Y el flaco hoy es el más rico o era hasta que se divorció de su esposa y le dejó la mitad de... Qué tremendo eso, ¿eh? No, es increíble todo. No hay que casarse, chicos. Contraste a un prenupcial. Eso ayudaría si sabemos cómo ser ricos, pero no sé si vamos a llegar. Con las dudas. Vamos a intentarlo. Siempre hay que prevenir. Bueno, yo quería preguntarte un poco con tu experiencia en marketing, que es bastante amplia fundamentalmente en lo que es marketing digital. Sí. ¿Qué es lo que vos creés que la gran mayoría de tus clientes, o ves como que se repiten tus clientes en cuanto a lo que más le cuesta, en cuanto a pensar en el marketing digital y en cuanto a tomar acción en eso, no solo a los Cuchuflitos, sino a todos los tipos de clientes distintos que tengan? O sea, ¿vos ves que hay algo en común entre todos ellos? Sí, sin duda. Lo que pienso hoy en día es que realmente no solo las empresas, sino las personas no dimensionan la oportunidad que tenemos en este fucking dispositivo en nuestro bolsillo, pero no lo dimensionan. La posibilidad realmente de crear contenido constantemente. Yo me canso de sentarme con todos mis clientes y les digo, tenés que empezar a crear contenido. Ponete el solar enfrente y empezá a contar lo que estás haciendo. Empezá a hacer un podcast. Empezá a entrevistar gente. Ay, sí, pero, ¿sabes que no sé? Ay, es que es difícil. La gente no puede romper con eso de que, ay, no sé si es para mí, no sé si me va a salir. Y justamente hace un rato le compartí ayer un video en el que yo intentaba decirle a mis seguidores, a mi comunidad, empiecen a compartir lo que les gusta. Cuando vos haces algo que te gusta, es más fácil compartirlo. Cuando perdés el miedo, cuando... Y lo más importante es no tener expectativa de si ese contenido que vas a crear va a trascender y te va a hacer viral. No va a suceder eso. No va a suceder. Lo que tiene que suceder es que vos vas a empezar a abrirte, vas a empezar a compartir, y hay gente que se te va a empezar a acercar y hay gente que se va a empezar a alejar porque va a decir, sos un pelotudo con todas esas cosas que estás compartiendo. Pero la verdad es que no importa, porque lo que importa es que sí vas a atraer a la gente que le interesa eso que compartís. Cuando ustedes empezaron con la radio, seguramente era más difícil y hoy ya en día le mandan con todos, hacen esto, tienen vivo. Entonces, eso es lo principal que les dejo. Sus activos digitales, el sitio web, las redes sociales, las campañas de emailing que hacen, no reflejan lo que realmente es el negocio y para eso tienen que andar ese camino del contenido. Si te parece, tenemos preparado el audio del cual hablaste para compartirlo con la gente. Hoy te quiero hablar a vos. Sí, a vos. Que seleccionás tan cuidadosamente el filtro de tu fotito en Instagram o que estás pendiente si te ven las historias. Y que cuando ves mis videos pensás, uh, ahí viene el boludo este a hablar de marketing de vuelta. No, hoy te quiero hablar de otra cosa. Quiero hablarte y sacarte de tu zona de confort. Quiero hablar de tu ego. Tal vez veas mis videos y pienses qué payasos te tuchis hablando de boludeces todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Por más de que te quiera un montón, tu opinión me chupa un huevo. Yo hago esto porque me gusta a mí. Y eso es lo que te deseo. Que compartas lo que te gusta. Que pierdas el miedo. Que te animes a exponerte. Que veas que la única opinión que importa es la de tu corazón. Cuando aprendes a callar todas las voces, tu camino se vuelve mágico. Eso te deseo. Que compartas tu amor. Muy bien. Ahí se terminó el videíto de Tuch. Que lo pueden seguir si quieren, obviamente. Arroba Tuchy 360. Eso mismo. Tuchy 360. No me acuerdo por qué. Quedó de chico. Estudié publicidad. 360. Me gustó el número. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y yo no entiendo por qué. Me lo acordaba de memoria. Pero bueno, ahí está. Tuchy 360. Quienes quieran asesoría para su emprendimiento, empresa, lo que sea. También te pueden escribir. Total. ¿A vos o a Bloop? Sí, a mí o a Bloop. Y mira, es tan así, te juro que en el día de hoy, dos personas que tengo en mis redes sociales me preguntaron y me pidieron una reunión. Uno de ellos es un vecino que vive en el quinto piso y él vive en el primero. Y me mandó un mensaje. Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué hicieras saber? ¿Por qué tengo una empresa? ¿Y capaz me puedes tirar una idea? ¿Y qué sé yo? Obvio. Y por otro lado, me escribió otra chica. Y me dice, che, estoy en un nuevo trabajo. Estoy poniendo en contacto con alguien. ¿Y eso por qué surge? Porque yo estoy compartiendo lo que me gusta y porque la gente dice, este flaco no es un chanta. Me parece que sabe lo que habla. Le voy a consultar. Y de esa consulta surgen oportunidades. Cuando uno publica, cuando uno hace cosas, lo que hace es crear oportunidades de conversación, de relacionamiento. Y ahí es donde uno puede crecer. Y ahora que lo tenemos a Tucha acá, podríamos aprovechar, ¿no? Para ver que nos haga el cuestionario que tanto publicita por sus redes sociales. A ver si... Muy bien. Sí, en la radio podemos... No, la radio no, perdón. En el programa podemos aumentar nuestros seguidores y ver qué podemos hacer para... Uf, encantado. Mirá, estamos haciendo un diagnóstico digital que próximamente lo vamos a hacer en el CO Day, que es un evento de posicionamiento natural en Google que se hace en Argentina, el único. Y vamos a estar ahí haciendo un diagnóstico digital a las empresas. Y tengo ocho preguntas para hacerles, entonces. Ok, dale, estamos preparados. ¿Están listos? Hay que pensar mucho. Es rápido. ¿Publican todos los días en las redes sociales? No, no. Sí. Ah, mentira. Ah, pará. Pero estamos hablando de ese cayó el radio. Yo estaba re hablando de mi sola. No, 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 el negocio. El negocio, si ustedes lo quieren hacer también. De vuelta, de vuelta, chicos. De vuelta. Ojo, el branding personal ayuda tanto como el branding de la marca. Hoy les conté que dos personas se nos acercaron a mí y una tercera recién, antes de entrar acá, le estaba respondiendo a un flaco que me preguntó, nos mandó un mail a la empresa, diciendo, hola, quisiera hacer envíos de email, brindan este servicio, no tengo base de datos y no quiero que me vendan otro servicio. Y yo le respondí, ¿vos llegaste a nosotros a través de spam? No lo creo. Hoy en día lo que tenés que hacer es contenido relevante. Si querés obtener clientes en el 2019, escríbeme y dame tu teléfono porque no nos lo había dado. Y hablamos. Así que bueno, eso es lo primero. Hay que crear contenido todos los días para crear oportunidades. Segundo, ¿planifican su contenido con un mes de anticipación? No. Si me dan publican todos los días, no creo. Vamos a tener que hacer un tipo no a todas las preguntas. Bueno, ¿por qué hay que planificarlo con un mes de anticipación? Para poder armar lo que hoy en día es el local digital, el perfil de Instagram. Vos entras a un perfil de Instagram y te scrolleas rápidamente, stalkeas las fotos y decís, me gusta lo que hace, me gusta la marca, no me gusta. Cuando uno lo planifica, puede hacer que el perfil quede lindo. Así que esa es la cuestión. Bueno, hay que empezar a trabajar, sería. Bueno, Magda, arremangate la... Arremangate. Muy bien, chicos. Voy a dejar de trabajar. Vos podés, Magda, y yo te voy a ayudar. Dale. Escríbeme y te te ayudo. Te escribo. Sabelo, en serio. Tercero, ¿utilizan personas influyentes en su contenido? Acá destino que puede ser que sí porque entrevistan gente. Sí, bueno. Sí, por eso estás acá. Lo sé. ¿Vos más influyente que vos? No, bueno, lo intentamos, pero no sé si te puedo contestar que sí, sería. A ver, acá es un camino creciente. Obviamente sería ideal llegar a, no sé, Grego Roselo, por decir cualquier boludo de Instagram. No, no me digas cualquier boludo. Porque a él le chupa un huevo como te chupa un huevo a vos. Total, lo banco. Excelente. Grego debe decir lo mismo, entonces. Aquel boludo de Instagram que habla de marketing digital. Exacto, pero lo que digo es empezar a atraer gente y lograr que esa gente comparta su contenido, como hoy yo estoy haciendo una historia en vivo para que otros los conozcan. Esa es la cuestión. Relacionarse con otra gente y colaborar en contenido. Cuarta pregunta es si tienen una estrategia de posicionamiento natural o pago en Google. No. No. Pago no. Me encanta porque Aye te hace el suspenso. No. Porque trato de buscar una forma de decirle que sí y no la encuentro. Esa es más difícil, pero lo que sería interesante pensar es, es importante que tengan un sitio web para comunicar todo esto. El sitio web es como la pirámide de cualquier estrategia. Uno tiene como lugares donde alquila espacio que son las redes sociales. Pero las redes sociales le pertenecen a Mark Zuckerberg, básicamente. Exactamente. Y hace con el algoritmo lo que se le canta y con los perfiles lo que se le canta. Entonces, uno tiene que tener un sitio web para no depender 100% de eso y poder, por ejemplo, aparecer en Google cuando alguien busque programas de radio en Capital Federal o de lo que ustedes quieran posicionarse. Ok. Quinta pregunta. Si tiene un sitio, tiene que estar preparado para celulares. Entonces, no la pregunto, ¿no? No, no. Falteala directamente. Bueno, otra pregunta es hacer envíos de emailing a su base de datos. Domingo. Paso. Y bueno, iba por ahí el tema. Yo sí me centraría en el caso de ustedes en aprovechar el contenido en redes sociales, en crear lo que están haciendo contenido en vivo me parece fundamental. Y también lo que trataría de hacer es masticar el contenido, editarlo brevemente y compartirlo. Y algo que estuve pensando cuando venía acá y dije, ¿qué pueden hacer? Yo agregaría el Instagram de ustedes y empezaría a contactar a, les digo en serio, 100 marcas, aunque sean chiquitas, y pedirles a las 100 que te dan un regalo. Un solo regalo para regalarse a tus oyentes. Y si juntás de esas 100, 20 que te dan un regalo, le empiezas a dar beneficio a tus oyentes por participar en tu programa. Perfecto. Y de esa forma, ellos, ¿qué tienen que hacer para participar? Tienen que compartir contenido. Entonces, bueno, acá la idea no es que tengan una rentabilidad en el corto plazo, sino que empiecen a premiar a la gente por participar y que eso les ayude a tener más gente participando. Y si la rentabilidad viene en largo plazo, bien, venidísima a ser. Obvio, hacia ese camino vamos. A full. Seguimos en Seca y el Sistema, son las 8.38. Nuestro invitado de la noche, Luciano Finale, sigue con él en la mesa. Y ayer él tenía una pregunta pendiente. Sí, yo cuando te escuchamos, no solo en el audio, sino hablando un poco de todas estas cuestiones, no hay ninguna duda de que tenés clarísimo todo lo que es marketing digital, es muy lo tuyo. Pero se te empieza a ver como una beta en la forma de hablar. Bueno, yo te conozco hace mucho tiempo también, pero ¿hay algún punto en común entre esto y el coaching? O sea, Hugo, ¿sentís que esto te empieza a llevar por otros caminos un poco más que tal? No solamente tienen que ver con el marketing, sino con un poco una cuestión más social o psicológica o desde un perfil un poco más humano, ¿sería no tanto el marketing en sí mismo? Yo creo que se cruzan. Uno puede utilizar el marketing, la comunicación, cualquier herramienta de una forma positiva o negativa. Y yo lo veo como una forma de ayudar. Creo que acá se me cruzan varias ideas, filosofías. Creo que si uno ayuda, todo el mundo habla del karma que te devuelve, pero no es el karma, es la practicidad. Si vos ayudás, la gente te va a ayudar. Entonces empecé a tomar esta filosofía de aceptar que a veces tenía reuniones con colegas y me quedaba hasta las 9 de la noche en la oficina, pero me da cuenta que lo disfrutaba, que me gustaba estar al lado de esta persona ayudándolo a hacer crecer su negocio y que no me estaba pagando todas esas horas, pero yo lo disfrutaba, estaba alineado con lo que yo creía. Y pienso que muchas personas, por más técnicas y tácticas que uno le dé en relación al marketing digital, una gran traba la tienen en la mente. En que no se ven a ellos mismos haciendo lo que tienen que hacer, en que no se animan a arriesgarse y sobre todo en que tienen miedo a lo que otros puedan pensar, que eso es algo que yo perdí hace tiempo. Justamente en ese audio hablo de que por más de que te quiera un montón, me chupa un huevo lo que opines de mí. Porque es algo que yo quiero probar y es algo que yo quiero hacer y si yo me guío literal por los likes de las fotos o de lo que subo, mi contenido es peor que le hace, no sé, hace un tiempo que publicaba fotos en algún lugar zarpado. Exactamente. Y vamos a empezar con nuestros colegas, clientes y amigos más cercanos que dirigen empresas, hacer rondas en donde cada uno se va a notar y va a contar sus problemas actuales, en qué cosas quiere aprender y qué cosas puede compartir. Y vamos a contratar especialistas para que vengan a hablar en esas sesiones y ayuden a todos esos emprendedores. Es algo que lo estamos empezando a coordinar. Y en alguna de esas sesiones yo voy a compartir cosas que he aprendido en este camino. Está bueno, bueno, porque claramente todo se relaciona con todo, ¿no? Yo te vuelvo, no quiero ser reiterativa, pero quien te conoce sabe que hay una línea en todo lo que vos fuiste haciendo y que no solamente viene por el tema del marketing, sino también de la parte emprendedora tuya, que es como un componente tuyo de siempre. Y claramente se junta ahora en esto también, en este proyecto que tenés. Y creo que si te pregunto fundamentalmente lo del coaching es porque en algo de tu discurso, en la manera en la que te expresas y el lugar desde donde comenzás las cosas, tiene mucho que ver siempre con esa energía positiva. Total. Y en definitiva hay una parte de motivación, digamos. Probablemente, no sé si el éxito en sí mismo, pero algo de todo eso tiene que ver con, me parece, con el encare que le das y esa motivación. Exactamente, y por eso a veces digo, nunca dejes de compartir eso que querés. Porque a veces uno dice, ay, no sé, quisiera subir esto, quisiera, ay, pero no sé si hacerlo, ay, no sé, viste, son cosas que se cruzan a veces de forma inconsciente. Es una cabeza de verdad. Exactamente, y lo que yo les dejo es compartir lo que estás haciendo. Nunca sabés a quién podés inspirar. Y me pasa eso, hay gente que me dice, che, loco, buenísimo, y es una persona. Y ya tuve esa conexión con esa persona y dije, genial. Y si nadie me dice nada, no me importa. Pero nunca sabés a quién está al lado y puede servirle tu punto de vista, tu experiencia, tu error. Tu comentario. Sí. Sí, capaz que en cualquier cosa, ¿no? Hasta una experiencia de vida que te puede haber pasado ese día y justo venías medio pinchado y escuchaste que alguien te dijo, a mí me importa un carajo, lo que ustedes piensen de mí, dijo, ah, es por acá, qué sé yo. Digo, cuando hablabas pensaba en eso, en, en, viste que Zuckerberg hizo ahora hace poco la prueba en algunos países de eliminar los likes de las fotos, que es algo como rarísimo para todos nosotros que somos un poco la generación que vivió el comienzo de todo esto. Yo creo que las generaciones que van a venir van a tener otra cabeza, ¿no? Van a estar tan preocupados en si subo esto o no por lo que van a pensar los otros. Un poco de la mano de eso viene esto que hizo con el tema de los likes. ¿Vos te parece que está bien que apunta a una mejora de las redes o no? Yo creo que con eso quieren premiar el contenido de valor real y no el que ya tiene aval por todos los seguidores que existen. No los que ya están en un estrato porque realmente los hoy llamados influencers. Tienen todo gratis, chicos. Sí, sí, sí. Yo trabajo con influencers y tienen las marcas y yo contacto influencers y básicamente les digo, hola, te quiero regalar cosas y si querés subir contenido te agradezco, pero te lo voy a regalar igual. Entonces, todos los que están ahí arriba a veces tienen ese, digamos, ese ya piso de lo que generaron y capaz que hay alguien que lo está luchando y me parece que esa movida tiene que ver con premiar a los que hoy pueden crear contenido relevante. Y sí, creo que las nuevas generaciones lo que va a suceder cada vez más es que cada vez vamos a vivir más en vivo. Este programa que estamos haciendo en vivo, lo están viendo en el, no te digo en 5, 10, en 10 años probablemente, o en 20, todos tengamos una camarita colgada en algún lugar nuestro que muestre literal las 24 horas de nuestro día. Va a suceder, chicos. El gran hermano. Sí. Exactamente. Bueno, eso está bueno, pero por ejemplo, yo pensaba el otro día, con estos influencers, ¿no se les arruina un poco el negocio con esta historia de no tener tantos likes? O sea, independientemente del canje y todo lo gratis, ¿no? Más allá de eso, hay, en general, mucho de esto se mueve en base a publicaciones y a la cantidad de likes o de interacciones que puedan llegar a generar. Sí, es verdad. Igual, cada vez que trabaja con influencers y se le da algo y se acuerda que se va a hacer una acción, lo que se le pide después es pasarme las estadísticas. Sacar una captura de pantalla a cuántas personas vieron la historia que subiste conmigo, a cuántas personas interactuaron con ese contenido. Entonces, él sí va a ver el influencer su contenido, no lo va a ver el resto. Entonces, siempre va a seguir existiendo eso y lo que tenemos que entender en todo momento es que el marketing y el mundo es un ecosistema cambiante todo el tiempo. Antes era la radio, después fue la televisión, después de la televisión, hoy es el celular. Esa es la nueva televisión. Entonces, hay que adaptarse y hay que entender. Hace poco todo el mundo estaba puteando y mis clientes estaban puteando porque les cambió el algoritmo de Instagram y les cayeron las interacciones. Y, macho, no estás haciendo los deberes. Tenés que continuar innovando. Claro, hay que estarle atrás constantemente. Exactamente. Y es la única forma. Si uno piensa, uy, pero pará, es re difícil, no lo voy a poder hacer como hago. Maestro, ya está. O sea, rendite, poné la cabeza abajo de la tierra como el avestruz y no hagas nada. Pero aceptar las reglas del juego y tenés que probar. Me re quedo con lo que nos dijo Tuch. Hoy, la verdad que yo con el tema de August Trip, que hace varios años que tengo ganas de animarme y no me animo, voy a empezar a ver qué onda. Quiero empezar a generar contenido de viajes y demás, pero siempre es, ay, si me subo al avión con el celular hablándole, van a decir, este pelotudo que hace subirse al avión, tipo mirando. Totalmente. Es animarse. Es animarse y probablemente va a haber algunos que van a pensar, qué pelotudos, pero te tiene que chupar un huevo. Efectivamente. Hoy, cada vez que... Es que seguramente, no sé, si vos te cruzas a un influencer en un restaurante, por ejemplo, y lo ves, dices, ¿es necesario tanta foto gratuito? Y después, no sé, yo te diría en el oído, está comiendo gratis. Deja de putearlo. No, es que la verdad que sí, desde que empecé con este tema de los viajes y demás, que lo hago porque realmente me encanta y lo hago de hobby, empecé a seguir a muchos influencers de viajes y la realidad es que viajan porque las aerolíneas los invitan por prensa, ¿sabes? Y sí, está buenísimo y hacen lo que disfrutan y es el día de hoy que dejaron sus trabajos y se dedican a sus redes sociales. Total, y todos empezaron a bus con un seguidor. Sí, sí, seguro. Y entonces tenemos que entender que no es un camino a la noche o a la mañana, hay que construir y es ladrillo por ladrillo o te dejas hacer tu casa, literal. Entonces, nada, creo que todos tienen experiencia que compartir, todos tienen un punto de vista único, todos tienen algo de conocimiento que será más valioso o menos valioso, pero es ir construyéndolo a lo largo del camino. Buenísimo. Bueno, nada, entonces es que... Gracias por venir, vamos a hacer la tarea o no, no sabemos. Me encanta, las voy a seguir, chicas, o sea, yo... De hecho, las sigo, pero cuando empezaron dije, genial, y te juro que me puse a pensar, dije, ¿cómo la puedo ayudar puntualmente a Aye, que fue la primera publicación que vi? Pero, capaz te invitamos en un par de meses más a ver si... La evolución. La evolución en vivo, tipo, chicas, muy bien el contenido. Te hicieron todo mal. Te hicieron todo mal, claro. Nos subieron una publicación en cinco meses. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, espero que hayan disfrutado la conversación que tuvimos, que fue muy enriquecedora. Me interesaría conocer su opinión sobre estos temas de marketing online y, sobre todo, esta etapa de la ayuda que debemos tener los emprendedores con nosotros y compartir nuestras experiencias para perder el miedo y poder aprovechar todas estas oportunidades que existen hoy en día en este ecosistema cambiante que se llama Internet. Internet. Gracias.